Estamos a nada, en cualquier momento tengo contracciones aquí en el carro Aquí comienza, Autostar ¡Valentina Liscano! ¡Bienvenida a Autostar de nuevo! ¡Qué rico! Que me diga usted a visitar hasta acá, esto es para mí un honor, un privilegio La última vez quedamos en que habías devuelto un anillo, que la sana locura Que, bueno, un montón de cosas más Y hoy tengo que venirte a buscar a Cartagena Y ahora somos tres en este carro ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la vida es una constante de cambios, de aprendizajes, de crecimiento Y estuvo muy bien haber devuelto ese anillo Bueno, ¿por qué Cartagena? Me he propuesto ser una persona que se saca de la zona de confort cada rato Porque yo entendí que esa zona de confort es lo menos confortable que haya Es la más engañosa y la más peligrosa Nada, yo había tomado la decisión ya junto a mi pareja de venirnos a vivir a Cartagena Desde el año, desde el 2019 Uno tiene que hacer un paro porque el 2020 fue una cosa que uno no supo si pasó o no pasó Tengo un año menos Sí, de hecho Él se vino en enero del 2020 a vivir acá Y yo decidí, y lo que hablamos es que yo no me venía hasta que Salvador terminara el colegio que estaba haciendo Cursal en Bogotá Y que yo terminara de grabar la segunda temporada de La Reina del Flor Claro Pero bueno, estás hablando de tu pareja, pero... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿De dónde? Bueno, pues él es... ¿Yulio? Julio 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 y Anel Julio y Anel Italiano, mamma mia Es italiano, de padre italiano, de madre inglesa, con doble nacionalidad y con doble cultura Porque tiene tanto de inglés como de italiano Ok Sí Lo conocí en Bogotá, en un restaurante, en un evento que me invitó un amigo mío Que yo creo que pude desconocer muy bien, Pablo Escola Por esta época más o menos Había cumplido años Y Julio se enteró, porque Pablo le sapió Sí Porque Julio preguntó por mí Y de repente me llegó una torta y me cantaron el Happy Birthday Y bueno, por ahí él tiene posteadas cosas en su Instagram de ese momento, yo también ¿Qué es? Y... ¿Y el clip de inmediato? Sí, nos adoramos inmediatamente, pero no pasó nada Primera vez en mi vida que le hago caso a mi mamá Mi hija, hágase desear Yo nunca entendí el hágase desear Se nota, ¿no? Sí, me hice desear bastante Que apenas me pudo tener cerquita, tenga a mí Pero sí, fue un proceso, no fue inmediato Como seis meses, mi amor Sí Para aceptarle un café Nos hablábamos todos los días, estuvo pendiente de mí Yo pasé por una situación Estaba pasando por una situación de depresión muy fuerte en ese entonces Y también en forma de responsabilidad Se lo comuniqué a él y le dije, yo no puedo estar contigo Yo sé que aquí pasa algo, pero no puede pasar más Porque definitivamente, pues, no estoy en un momento en el que pueda ocuparme de alguien más Bueno, y llegó el baby boom a tu casa Baby boom de cuarentena Mira, yo no sé, pues, el amor Yo no me puedo, yo no puedo planificar con un sistema hormonal Por lo que te hablé de mi depresión No fue una depresión exógena O sea, no fue algo que pasó en mi vida Y que me dio tan duro Que me tumbó a la cama Aunque yo digo que fueron muchas cosas acumuladas De muchas cosas que me han pasado en la vida O podría planificar con condón Pero pues, yo siempre que he tenido pareja A algún punto de la relación Entrego mis exámenes y pido exámenes ¿No? Estando al día en salud Entonces podemos disfrutar de quitarnos el condón Y disfrutar de nosotros A plenitud Y bueno, lo hablamos Lo hablamos y sabíamos que había la posibilidad de quedar en embarazo Habíamos pensado en un embarazo Pero de pronto un poquito más adelante Por la situación pandémica Pero uno hace planes y Dios se ríe Y resulta que en septiembre cuando abrieron La Reina del Flow y Caracol y Sony Consiguieron los permisos para poder grabar Empezamos grabaciones Y en la primera semana de grabación Yo salgo corriendo y me pego un totazo Que casi me marco Sí, supe por ahí Dios, o sea, todas las patitas así como con dorito para el aire Y me empezó un cólico Y cuando yo regresé a Cartagena Yo siempre llegaba Derecho a un laboratorio A hacerme mi prueba Y cuando estaba allá Yo dije, pues ya en estas Ya estamos en el laboratorio Y yo dije, chicas, ¿ustedes por qué no me toman un examen de sangre? Una prueba embarazo Entonces me hice la prueba Y mira tú que me llegaron las dos Ajá Y la primera que abro decía positivo Y yo dije Dios mío, qué susto Ay, mica, ¿qué hice? Dios mío, estoy contagiada Yo estaba segura que no Porque me hacía las dos Antígenos y PCR Resulta que esta calle no está muy chiquita Creo que no cabemos por acá Sí, sí No sé cómo Sí 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 Pagan el pito Pagan el pito Eso Por el pie izquierdo está pisando el pito Ya Lo máximo La chiquichocuaventura Bueno, pero lo más importante es que Llega deseada con toda el alma Con toda el alma, mi alma Así es Así llega mi bebé Pues el primer mes nos tocó estar en camita Porque estuvimos en riesgo las dos ¿Por qué alma? Mira, yo quería ponerle a amarena Amarena es el nombre de una cereza Con la que hacen dulce en Europa Sí Conocí el helado, el gelato de amarena Y me enamoré de la amarena Y me enamoré del nombre Y quería Pero Julio pues obviamente me dijo No Pero cuando la llevemos a Italia Se la van a montar No, así no Tampoco Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer Y nada Y todas las noches ¿Aquí guayaba o curua? Sí, curua Todos los días curua Todos los días les preguntaba a Salvador Y a él Bueno, tienen propuestas Y proponíamos Y ninguno No llegábamos a ningún acuerdo Hasta que les dije ¿A ustedes les parece si yo le pregunto a ella Y en meditación Le digo que me hable en meditación O en mis sueños Porque creo mucho en mis sueños ¿Cómo se quiere llamar? Porque ojo que yo antes de caerme Y saber que estaba en embarazo Yo empecé a soñar con un anismo ¿Ah, sí? Y lo mismo me pasó Cuando quedé en embarazo de Salvador O sea, yo ya lo estaba soñando O sea, la conexión es más allá Es muy, muy profunda De lo normal Exacto Entonces Me dijeron sí Ellos sabiendo lo brujita que soy Dijeron sí, ¿vale? Y yo lo hice Le pregunté Y en meditación Empecé Alma, 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 Alma Y me sonaba ese nombre Me aparecía Cada cosa que abría Decía Alma Cada letrero que había en la calle Alma Y cuando regresé Porque me había ido a grabar Cuando regresé el fin de semana Van a casa Almorzando con ellos Les dije Bueno Creo que ella se quiere llamar Alma Y se quedaron mirándome Y los dos Fue una sonrisa inmediata Sí, nos gusta ¿Cuándo está programada? Mitad de junio Ok Estamos a nada Ah, ¿ya? Ya, o sea En cualquier momento Tengo contracciones Aquí en el carro Rompí fuerte ¿Qué hacemos? Aquí en vivo ¿Qué hacemos? ¿Qué chivas tan buena? Bueno Siempre te he visto Muy comprometida Con causas nobles Ahora sé que estás apoyando A Todos Somos Una Que es una organización Que vela por los derechos De las mujeres En América Latina Y puntualmente Con el tema De los De la maternidad deseada De los embarazos deseados De ser mamá Llena de amor Con empatía Con... ¿Cómo es ese cuento? Yo soy una mujer Que profesa Y por eso me uní A esta causa Que profesa Respeto Hacia el ser humano Más allá De la genitalidad O de la sexualidad Y obviamente También Valoro mucho La sororidad Que es esta Solidaridad Entre mujeres Y el respeto Sobre todo La empatía Y el respeto Por lo que es Lo que somos Como mujer Estando en embarazo Ya mi segundo embarazo Y habiendo tenido Unas pérdidas Anteriores Unas no buscadas Y otra En mi adolescencia Que si fue buscada Y que narro En mi libro De sana locura Retratos de mi alma Pues digo Uno tiene derecho A escoger Y a elegir Porque las situaciones En las que quedamos En embarazo Son diferentes Porque la educación Que nos brindan También es diferente No es un país Donde estemos Equilibradas Todas en educación Entonces Vos no puedes estar En un país Donde te dicen Que lo más importante De vos es Cómo mover las nalgas Seguramente Podríamos prevenir Embarazos No deseados No solamente Con un condón Sino con conciencia De qué es mi cuerpo Quién soy yo El amor propio Pero como no nos lo enseñan Entonces Nosotras salimos A buscar el amor Por ahí Por cualquier lado Porque aparte ¿Qué pasa Cuando un bebé Llega al mundo Y no es deseado? Yo estoy viviendo Un embarazo deseado Pero es claro Que algunas mujeres No saben Si pueden o no pueden Que todavía Nos falta mucho Mucha protección Del gobierno Muchas cosas Para que las mujeres Nos sintamos tranquilas De traer nuestros hijos Al mundo Porque qué pasa Con las mujeres Por ejemplo Que son violadas Abusadas Maltratadas Y que aparte Les obligan A tener Un bebé Yo lo he pensado mucho Porque yo viví Esa situación En mi adolescencia En mi infancia En mi adolescencia Claramente no iba A quedar embarazada Porque era una niña Todavía Pero siendo un adolescente En algún momento Sí tuve Que tomar esa decisión Porque no podía No tenía Cómo sostenerme a mí No tenía Cómo sostener A un bebé Y no quería Traer un ser A este mundo Un ser más A sufrir ¿Sabes? Pero existen Otras alternativas ¿No? También uno puede Tenerlo Ni entregárselo A una mamá Que si lo quiera Bueno Hay diferentes cosas Pero Pero Lo que nos falta Es información Entender realmente Quién soy yo Qué quiero ¿No? Y qué merezco Y a partir de eso De tener claro eso Yo tomo mejores decisiones En mi vida Entonces tal vez No me tenga que acercar A la decisión De un aborto Como cuentos Que te pasó Como cuentos Que me pasó Sí ¿No? Que puedo Tomar mejores decisiones Antes de Que pase la situación Pero ya estando En situación Quién es O sea Pues quién soy yo Para juzgar a otra mujer Que tenga que pasar Por esa situación No Y no es fácil Y es doloroso Y están poniendo En riesgo su vida Sí Porque les toca Además escondidas Porque además La sociedad Las juzga Porque además La religión También las acribilla Y yo hoy puedo decir Después de muchos años Que lo de menos Es lo que piensa Es una situación Que necesita Mucho acompañamiento Tanto el tomar La decisión De tener tu bebé Como el tomar La decisión De no tenerlo Son decisiones Que necesitan Acompañamiento Y que se las estamos Todos somos una Exacto Y que son decisiones Que le estamos dejando A mujeres Que han sido Que no tienen La información suficiente O que las estamos Dejando solas Por eso apoyo Por eso apoyo Esta fundación Y es porque Les da el acompañamiento A la mujer Y hay acompañamiento Psicológico Hay un acompañamiento Total a estas mujeres Y si ustedes conocen A alguna mujer Que esté viviendo Una situación Yo les voy a dejar aquí El link de todos somos una Porque les van a brindar Y las van a cobijar Con mucho amor Para Y sobre todo Con mucha empatía Para que lleven Adelante Este tema Bueno Valentina Llega hasta acá Ay que pasó Con sabor costeño El sombrero De la verdad Ay que madre Usted hizo sombrero Ya cachá Entonces ahora Tengo que sacar un nombre De la anterior Salió un conejo Si no vieron el capítulo Anterior de Valentina Tienen que repetir Por aquí les puedo aparecer Aquí uno Muchas mujeres Te han criticado Por salir en bikini En Instagram ¿Qué les diría? ¿No? Yo no Y lo dije en Instagram Yo no estoy promoviendo Un cuerpo perfecto Ni en un embarazo perfecto Porque no existe Siempre lo he dicho Y siempre voy a seguirlo diciendo Amo mi cuerpo como está Con mis nalguitas Con estrías Mis patitas flacas Arriba parezco un pompón Y un pomponzazo Adivino Pero definitivamente Nada No hay más que mandarles amor Y mucha mucha luz Porque esas críticas Lo que reflejan Es realmente Lo que ellas sienten Hacia ellas mismas Dos A ver que dice Salvador Alma Habrá un tercero O cerrarás la fábrica Yo quiero cerrar la fábrica Pero no me quiero hacer Una ligadura de trompas Por temas de De salud Tres Tres ¿Piensas casarte con Julio? Bueno No sé ¿Qué mamera este tema De que los hombres Sean los que tienen que pedir la mano? Si estuvieran en mi poder Yo lo haría No en este momento Porque yo sí me sueño En el Hotel Almirante Un hotel familiar Que mezcla lo clásico Y lo moderno Con la mejor zona de playa En Boca Grande Valentina Sí señor Y además tienen una pizza Deliciosa Muy delgadita Que me gusta mucho Que está justo En el restaurante De ellos Y es que entre todos Tenemos que reactivar el turismo Viajemos por nuestra Colombia Muchachos Regalitos para ti El saquito de todos Somos una Para el frío Cartagena No mentiras Cuando vaya para Bogotá otra vez No crea que uno en la mañana Cuando me levanto a meditar Hace un frío Volver riondo Y como uno vive debajo del aire En casa yo sí me pongo saquitos Ok Entonces me verán meditando Con todos somos una Y un regalito para ti Del Hotel Almirante Para que te pegues una pasadita por allá Y lo disfrutes mucho Muchas gracias Gracias gente Del Hotel Almirante Señores Se nos acabó el paseo Volveremos Valentina Ay no te vayas Lo mejor para Almita Gracias Y ustedes muchachos Sigan conectados Con Artestan Nos vemos Chao chao